Exactamente, la quinta este año. Ya tenemos fecha, va a ser el domingo 18 de noviembre. Siempre lo hacemos en esa fecha porque el lunes es feriado, el 19 es feriado. Entonces, bueno, la gente que nos ayuda y la gente que asiste al festival se puede quedar un rato más. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué preparativos hay para esa fecha? Mirá, la modalidad va a ser la misma que la que venimos trayendo. Por un lado lo que es el concurso del pollo al disco. Luego tenemos la parte de los artesanos y la parte del show musical, digamos, del espectáculo. Y bueno, a los discos gigantes que nosotros tenemos, nuestros siete discos, este año le vamos a agregar la presencia de un cocinero de la localidad de Achiras, el chef Elvio Pichetti, que es muy conocido porque anda en todos los festivales de las sierras. Y bueno, él con un grupo de amigos tiene un disco y van a todas las entidades a hacer beneficio y cocina. La verdad que es un espectáculo muy lindo. Tiene un disco de 2 metros 40. Y bueno, van a venir con toda su gente esa noche a colaborar con nosotros. Es decir, para agregar algo más, pintoresco, lo que ya se viene haciendo en estas cuatro fiestas anteriores. Exacto, le vamos a agregar este disco gigante que va a ser un atractivo a lo que es el festival y sobre todo la parte de cocción de pollo al disco. Raúl, si es que se puede decir, sabemos que falta mucho todavía, pero bueno, ¿cómo va a ser la modalidad, el escenario, si va a ser en el mismo lugar? La idea es que sí, que el escenario sea en el mismo lugar y que todo lo que es estructura del concurso esté en la calle enfrente de la escuela. Estamos haciendo más estructuras. El año pasado con los chicos del IPEM hicimos 10 estructuras para 10 competidores. Este año vamos a ver si las podemos duplicar. Así que, bueno, estamos agregando estructura a lo que es el festival. ¿Ya se pueden inscribir o todavía no? Sí, ya esta semana vamos a sacar el reglamento. Lo estamos estudiando, pero creemos que va a ser exactamente igual que los años anteriores para que no haya nada nuevo, que no sorprendan a los cocineros. Así que va a estar el reglamento disponible y las inscripciones abiertas. ¿Hay algo ya confirmado en lo que respecta al show? Todavía no, estamos hablando con varios grupos y con varias agrupaciones. Vamos a tratar de armar algo local con toda la gente que quiera participar. Siempre es un festival que es de la población, así que está abierto a aquel que quiera arrimarse y participar, tanto en el show como en la parte de artesanías y, bueno, instituciones. Déjame comentarte que este año hemos agregado a una institución más en la colaboración, que es el secundario. Nos va a hacer toda la parte, con la parte de comunicación de ellos, de los chicos del secundario, nos van a hacer toda la parte de comunicación. Los afiches, las páginas de internet, las publicidades radiales, televisivas. Bueno, estamos trabajando con los chicos también en eso. Es decir, es importante porque ellos también trabajan dentro de esa materia que es la especialidad de comunicación y sirve para el aprendizaje de ellos y también sirve para ustedes. Exactamente. Un poco la intención nuestra o el objetivo del festival es sumar instituciones y que lo hagamos entre todos. Y, bueno, a ellos les sirve, a nosotros también. Así que estamos trabajando en conjunto. La verdad que es muy lindo. Sumamos al IPEM el otro secundario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!